La Administración de Estados Unidos retira el acceso a la información clasificada al exdirector de la CIA, John Brennan, quien ha sido muy crítico con su gobierno. En una medida altamente inusual, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que la conducta del exconsejero de Barack Obama se había vuelto errática. Brennan ha aprovechado recientemente su condición de exfuncionario de alto rango con acceso a la información altamente confidencial para hacer una serie de acusaciones infundadas y escandalosas, locos arrebatos en Internet y televisión sobre su administración. Esta acción es parte de un esfuerzo mayor de Trump para acallar la libertad de expresión y castigar a sus críticos. Debería preocupar gravemente a todos los estadounidenses, incluyendo a los profesionales de inteligencia, sobre los costos de manifestarse, señaló Brennan en Twitter. Tras la cumbre el mes pasado en Helsinki entre Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, Brennan describió el comportamiento del presidente estadounidense como traicionero. También señaló muchas veces su certeza en la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.